Bueno y actores sociales aseguran que República Dominicana se expone a un desprestigio exterior de mantenerse esos crudos enfrentamientos entre liderazgos políticos o al interno del partido de gobierno. Patricia Dipré nos cuenta que propone un acuerdo entre danilistas y leonelistas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A raíz del conflicto que involucró a legisladores parciales a la corriente del expresidente Leónel Fernández, la Confederación de Iglesias Evangélicas, hizo un llamado de atención a que se asuma una postura de mesura entre grupos políticos enfrentados para no comprometer la imagen de la marca país. El mensaje que se está mandando a los ciudadanos dominicanos y al mundo es que es una negación total a lo que nuestra constitución dice que somos un estado democrático y de derecho. Tenemos que cuidar lo que en los últimos 15 años hemos logrado, que es un crecimiento, una estabilidad y una democracia. Sin embargo, estos actores religiosos cuestionaron que el uso de las fuerzas de seguridad incidente en lo que llamaron como manifestaciones pacíficas. La coalición por las defensas de la constitución y la democracia condena enérgicamente la agresión contra legisladores de las distintas bancadas apostados en el Congreso, así como de grupos de jóvenes que de manera pacífica realizaban una protesta cívica contra el plan de reforma a la constitución de la República. El CODUE hizo un llamado además a otros sectores de la sociedad civil para que se unan a las manifestaciones que procuran desarticular una eventual modificación constitucional que habilite al actual mandatario. Es la información que tengo por el momento. De esta manera vuelvo contigo.